¿Sabías que en Estados Unidos hay mucha gente a la que le devuelven dinero después de presentar sus impuestos? Y no poco. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cafecito con Cata. Si eres nuevo en mi canal, aquí encontrarás temas de vida en Estados Unidos, emprendimiento, negocios, inmigración y temas familiares. Así que, ¿qué esperas para suscribirte? Recuerda tocar también la campanita para que te des cuenta cuando subo un nuevo video y seguirme en mis redes sociales donde comparto más información. Acompáñame y te sigo contando porque esto te va a interesar. ¿Qué pasa con los impuestos de los impuestos de los impuestos de los impuestos? Durante los primeros meses del año, todos debemos declarar nuestros taxes o impuestos aquí en los Estados Unidos. Por el tema de la crisis, ampliaron el plazo hasta el 15 de julio de 2020. Algunas personas esperan con ansias estas fechas porque les cuento que aquí pasa algo que yo jamás había visto y es que hay muchos que les devuelven dinero. Sí, señores, les devuelven dinero. Sobre todo aquellos que están pagando su casa con préstamo de banco porque todos esos deducibles, pues, ayudan a bajar ese pago de impuesto y tal vez aumentar el valor de esa tan anhelada plata o cheque de devolución de taxes. Igualmente, pues, a muchos otros les toca pagar, no se crean. Pero bueno, a mí eso me ha dejado realmente sorprendida porque, mira, yo te digo una cosa. Si tú alguna vez tienes un saldo a favor para el pago de tus impuestos en Colombia, por ejemplo, que es de donde yo vengo, pues, debes pensarlo hasta tres veces antes de pedir la devolución a la DIAN, que es el departamento recaudador de impuestos en mi país. Porque, la verdad, te investigan hasta la conciencia y se te puede volver un verdadero dolor de cabeza y hasta, pues, puedes terminar pagando multas si no sustentas muy bien el porqué de tu petición de devolución. Así que mucha gente prefiere dejar como ese saldo ahí quietecito, ahí pendiente, e irlo tal vez descontando poco a poco, año tras año, del pago de sus impuestos. Generalmente, estas entidades en Latinoamérica, pues, no son muy queridas por la ciudadanía ni por los empresarios. Especialmente porque los impuestos son muy altos en nuestros países y como que uno no ve mucho la inversión de ese dinero, ¿sí? Además, los índices de corrupción, pues, sencillamente son altísimos en Latinoamérica. Pero, ¿saben qué? Hay algo que me extraña mucho de aquí de Estados Unidos y es que a esta entidad que se llama el IRS, pues, la gente, o sea, le tiene un grandísimo respeto hay incluso un refrán popular que dice You don't mess with the IRS, pero, de verdad, que al mismo tiempo, pues, noto que hasta cariño le tienen. Y, bueno, hablando del impuesto a las ventas, no sé cuánto pagas en tu país por el IVA. En Colombia se paga el 19%, eso, la verdad, es mucho, déjame decirte. Ponme en los comentarios cuánto se paga, allí abajo en los comentarios cuánto se paga en tu país. En la Florida, en cambio, tú pagas el 6%, que me parece, pues, algo razonable, aunque en Miami es un punto más alto, el 7%. Y algo que me pareció curioso también es que cuando tú entras a una tienda, un restaurante o donde sea, pues, el precio generalmente que vas a ver en la etiqueta o en el menú siempre está sin el impuesto. Y, pues, yo venía acostumbrada como mentalmente a otra cosa, venía como programada mentalmente, pues, de una manera diferente. Porque en Colombia todo viene con el impuesto. Así que antes de comprar, fíjate en esto para que después no te sorprendas al momento de recibir tu factura. Ah, y si estás en un restaurante, recuerda que aquí es importante, casi que indispensable dejar. Siempre, siempre propina. Bueno, pero aquí te traigo algo más positivo todavía. El mercado no tiene impuesto de ventas. Nada. Otra cosa que no esperaba encontrar en este aspecto es que los matrimonios, los matrimonios, pueden presentar juntos una sola declaración de impuestos. Aquí no vale la unión libre, deben estar legalmente casados, incluso para propósitos migratorios. Ah, que yo adjunte una declaración notarizada de unión libre. No, 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 aquí es matrimonio. Hablemos ahora de las empresas y es que, dependiendo del tipo de compañía que tú hayas creado, bueno, en caso que la tengas, pues, deberías presentar y pagar dos impuestos. El de tu compañía y el tuyo personal. Pero, como te digo, depende del tipo de empresa, porque, pues, hay algunos tipos de empresas donde tú y tu compañía vienen siendo como la misma persona. Por eso es importante tener todo esto en cuenta antes de crear tu compañía. Bueno, y esto te lo expliqué en detalle en otro video, te voy a dejar el link en la cajita de descripción para que vayan a verlo, ¿ok? Y en los casos de los empresarios e inversionistas que se pregunten en cuál estado abro mi empresa o en cuál estado invierto, vamos a escuchar a Fernando Mazuera, quien es nuestro preparador de impuestos aquí en la Florida, y nos va a ampliar el tema, además de explicarnos la diferencia entre impuestos estatales e impuestos federales. Bueno, Fernando, ahora vamos a hablar un poquito de por qué el estado de la Florida es tan atractivo para los inversionistas, para abrir una compañía acá. Y ahí hablemos un poquito del tema de impuestos. ¿Cuánto tiene que pagar una compañía de impuestos aquí en la Florida en comparación con otros estados? El tema de impuestos, tengo que tener claro dos cosas. Que este es un gobierno que funciona en unos estados y un gobierno federal. Entonces, siempre hay unas normas que son federales y unas normas que son estatales. Entonces, el IRS, que es el ente recaudador de impuestos a nivel federal. Federales a nivel país, a nivel nacional. Regula todo lo que tiene que ver para todos los 50 estados que forman parte de la Unión Americana. Y a nivel de impuestos, las corporaciones, las compañías, con la reforma tributaria que se hizo en el año 2018, todas las compañías pagan un 21% de impuestos sobre la renta a nivel federal. Ahora bien, a nivel estatal, cada estado tiene sus propias normas. Cada estado tiene sus propios parámetros. Por ejemplo, en el caso de la Florida, las compañías, las corporaciones, pagan un 5.5% de impuesto a nivel estatal, pero únicamente sobre la cifra que supere 50.000 dólares de utilidad. Porque si una compañía en el año ganó 40.000 dólares, va a pagar únicamente el 21% que le tiene que pagar a nivel federal a la IRS. Si la compañía dio 40.000 dólares de utilidad, únicamente va a pagar el 21% a nivel federal. Si esa compañía está acá en el estado de la Florida, entonces va a pagar cero de impuesto porque está por debajo de los 50.000 dólares. Imagínate. Tal vez es la norma a nivel Florida. Sí. Si la compañía dio 55.000 dólares de utilidad, entonces va a pagar únicamente el 5.5% sobre esos 5.000, que es el margen entre el 50.000, que es el de beneficio que tiene el estado de la Florida y la utilidad que realmente dio. Entonces, cada estado es diferente. Hay una cosa que es el impuesto a nivel de las compañías y otra cosa el impuesto a nivel personal. ¿Sí? Ajá. Entonces, por ejemplo, nosotros como personas, a nivel personal, nosotros en la Florida no pagamos impuestos. nosotros no presentamos ni pagamos impuestos a nivel personal. Entonces, hay estados donde, aparte de las corporaciones, las personas también tienen que pagar impuestos. Hay estados que pagan el, a título personal pagan el 10, 12, el 14% como en Nueva York, Massachusetts, Philadelphia. Más el federal. O sea, el 14% más el federal. O sea, que no está. Alguien preguntaba el tema de Texas. En Texas, las corporaciones están más o menos alrededor también del 6%. Y a nivel personal, las personas no pagan impuestos en Texas. O sea, las personas no pagan impuestos en Delaware, no pagan impuestos en Texas, pagan impuestos en Massachusetts, pagan impuestos en Nueva York. Entonces, hay una diferencia en lo que tiene que ver a nivel personal. Y a nivel de compañías, pues también lo mismo. Como, hay compañías que pagan el 2% en ciertos estados, pagan casi el 15% en Nueva York. Entonces, entonces, el tema de impuestos ya es un tema a nivel país, el 21% al IRS. Y a nivel de estados, sí, cada estado establece su propia regla. Bueno, y en datos curiosos les cuento que estos 5 estados no pagan impuestos sobre la venta en Estados Unidos. Lo que pasa es que no sé si te gustaría ir a vivir allá, pues por las condiciones extremas de clima, en invierno, y bueno, entre otras cosas. Están Alaska, Delaware, Montana, Oregón y New Hampshire. Los 5 estados con la mayor carga de impuestos son New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Washington y Maryland. Ahora, los 5 estados con la menor carga impositiva son West Virginia, Montana, Mississippi, Kentucky y Arkansas. Bueno, espero que esto les haya aclarado como más el panorama sobre el tema de impuestos en los Estados Unidos. Recuerden que es de suma importancia que consigan un excelente contador para que no desaprovechen ningún beneficio al cual podrían acceder como persona o empresa y también para que no incurran en ninguna multa por algún error en la presentación de impuestos y demás obligaciones. Es importante también que entiendan que el tema de declarar ingresos en tus taxes, pues está directamente relacionado con el plan de salud que tú escojas y cuánto pagues. Así que asesórate súper bien. Esto ha sido entonces todo por el video de hoy. Si les gustó, regalenme un like. Recuerden también suscribirse al canal y compartir este video con las personas que lo puedan necesitar. Gracias por verme y hasta el próximo video. Chao, chao. Chao.